Año nuevo, vida nueva, déjame prender por aquí la camarita porque sabes que a mí esto siempre se me olvida Y buenas noches caballeros, damas y caballeros, les habla su anfitrión y amigo Jorge Rafael Valenzuela Una vez más aquí en JRV Studio Y como pueden fijarse estamos mucho mejor del catarro que nos atacó la semana pasada Déjame bajar un poquito aquí el volumen, como saben a mí me gusta siempre tener la musiquita de fondo Para darle un ambiente movido a este monólogo Que siempre llevamos a cabo todo el año Déjame subir aquí un poquito los altos, los high, se escucha bien, se escucha bien, sí, se escucha bien Los high, los low, los low, los low Esto es para cuando uno esté hablando así de noche en radio Déjame mantener aquí los mids, los mids, estos son los mids, los mids Vamos a dejar los mids aquí Más o menos ahí a la mitad Y el high, este es el high, los high En cuestión de ecualización de sonido, pues yo no conozco mucho Siempre me dijeron una vez que tenía que mantener los high, los mids y los low Por lo menos en el medio Mirando hacia arriba Porque si yo los bajo completos sería algo como esto Casi que no se escucha Si los subo completo Si más o menos los mantengo en el medio Pues así se escucha el sonido Si lo llevo hasta el final Los low, los subo Subo los mids Y subo los high Esto sería una cosa atróxica Vamos a bajarlo, vamos a dejarlo todo en su lugar Estamos aquí haciendo pruebas de sonido on the go Aquí estamos, ¿verdad? Pero también tenemos aquí un pequeño botoncito En la consola De efectos especiales Como si estuviese ahora mismo En una catedral So, déjame bajar esto Porque eso no lo vamos a usar en el día de hoy Estamos usando la Pile Pro Esta es una consolita análoga Muy buena Tiene todos estos efectos especiales Que se yo Y tiene 8 canales Así que, pero La dañamos No la dañamos La usamos Este Con un solo canal Que es este Y claro, también conectada a la computadora A través del USB Para poder escuchar esa música de fondo Que está tocando Utilizando la aplicación Jingle Box Así que vamos a unos aplausos Espérate, vamos a unos aplausos Muchas gracias, muchas gracias Felicidades en el año nuevo Así que Vamos a mantener el volumen Más o menos por aquí Y este ¿De qué hablamos hoy? Bueno Vamos a hablar De regalitos Hoy es Enero ¿Qué? Se me olvidó Deja a ver Enero 3 Enero 3 Hay un mes por ahí Que yo creo que es abril Donde es imposible mencionar El día 3 Pero por lo menos En enero Podemos mencionar Que es enero 3 Así que Los que cumplen en abril Pues lamentablemente Especialmente el día 3 Si cumples en abril Pues ya tú sabes Este No 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 lo digas Ok Regalitos Regalitos de Navidad ¿Dónde están los regalitos? Ah bueno Perdóneme Miren Los que están viendo El podcast En Video Vamos a cambiar de cámara Y si se Se recuerdan Que yo Yo obtuve Compré El iPhone 15 Pro Max Pues lo conecté aquí A la transmisión Del OBS Y aquí hemos hecho Un cambio de cámara Y ahora mismo Nos estamos viendo Utilizando El iPhone 15 Pro Max Lo que me gusta Del iPhone 15 Pro Max De esta forma Que está conectado Al OBS Es que Es que Él tiene Lo que se conoce Como el Center Stage Y con el Center Stage Uno puede Moverse de lado Y el teléfono Y el teléfono La camarita Te sigue Como si detrás del teléfono Hubiese un camarógrafo Así que Si yo me muevo para acá Si yo me muevo para acá La camarita Me sigue No me da igual Déjame probar Si yo me paro A ver Hasta donde Él llega Oh wow Hace un zoom out Very nice Wow Y si llego Y me siento Se acabó la música Espérate Pues él hace El zoom innecesario Así que El iPhone Pro Max 15 Pro Max Con la El Center Stage Creo que se llama Este Tú lo puedes utilizar Como tu cámara Principal Y él te sigue También tiene La habilidad No lo he probado Pero Puedes utilizar El teléfono Para que Te tome Si tienes algo En el desktop Después lo puedo probar Que se yo Haciendo algún tutorial De dibujando Él también te toma Hacia abajo Parece que El wide angle De la camarita Es tan poderosa Que puede Tiltiarse Y ver El escritorio Así que Los que me están viendo Por YouTube Recuerden que Los podcasts De JRV Studio Los podemos ver Por YouTube Canal de YouTube JRV Studio Donde tenemos Estos son detallitos Que yo no recuerdo Pero sé que existen Y si yo voy Aquí un momentito A YouTube Y busco El canal mío De JRV Studio Your channel ¿Cómo está Your channel? Aquí Ok Your channel Podemos ver que En Your channel Nuestro canal Tiene 442 Mil Suscriptores Y en él Usted puede encontrar 356 Videos ¿Videos de qué Jorge? Videos de Lo que a mí Me da la gana Hacer Si yo quiero hacer Algún tutorial Lo grabo Y ahí está Si yo quiero hacer Un Que se yo Un podcast Como esto Lo grabo Y ahí está Si yo quiero hacer Alguna construcción Si yo quiero hacer Lo que sea Yo grabo Y lo tiro Si quiero hacer Alguna animación Algún videíto De esos Verticales De hoy día Yo estoy como que Mirando para allá Para ahora mismo La cámara que está Prendida Es la de acá Ya que estoy Mirando para allá Pues déjame Prender el iPhone Este So que usted Va al canal De JRV Studio Y ahí usted puede Encontrar Una gran lista Déjame ponérselos Aquí también Para que Una gran lista ¿Eh? El canal de JRV Studio Usted puede ver Una gran lista De videos Podcasts Tutoriales Anuncios Eh Eh Video Reels Animaciones Etcétera 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 Que datan Les voy a decir Déjame darle esto Por ahí para abajo A ver cuál fue El primer videíto Que yo hice Yo recuerdo Que yo grababa Eh Yo grababa Videos Yo hacía Videos de boda Yo editaba Videos en la agencia Publicidad Etcétera Etcétera Y hubo un tiempo En que yo Eh Hacía videos de boda Y Me promocionaba Utilizando el canal De YouTube So El El canal Dice Que está mirando Joder Para allá Y que estoy mirando Y la puerta está Como que Al revés Tengo las puertas Cruzas Este Déjame Cambiar las puertas Para ti Ahora Es que Eh Para evitar Sonidos de afuera Pues uno tiene que Asegurarse De que esté sellado El estudio Así que Eh Ya seje la puerta Ya está Como quiere que esté Ok Anyway Volviendo a YouTube Eh Mi primer video De YouTube Cuando yo grababa Bodas Es Fue este video Que está por aquí Dice Nuestra boda Sammy Y Gretchen Y esto fue hace Dieciséis años Y tiene Ese videito Nada más Tiene diez mil Views Y So Eso es lo que Eso fue El Eso fue El Dale para atrás Para que no Me tumbe YouTube Eh Eso fue hace Dieciséis Años Y en el canal De YouTube Pues usted puede Encontrar De todo De todo Como en botica Mira para allá Hasta una Una peliculita Una mini peliculita Que hice Con unos compañeros Eh Trials of the Sith YouTube YouTube nos tumba Pero yo no sé Cómo él nos va a tumbar Cuando yo estoy enseñando Algo Mío So Vayan al canal de YouTube Aquí pueden ver De todo como en botica Animaciones Videos Miren quién tenemos aquí El gran tío Jo Efraín Mi tío Eh Que daba clases de matemáticas En el colegio Ponceño Murió hace años Tremenda persona Tremendo tío Un pedacito de Dios Él está Allá arriba Y esto fue un trial Que yo hice con él De tío Vamos a grabar Una vez Vamos a grabar Haciendo un tutorial De 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 cómo dar clases Que se yo Algo Matemáticas Yo creo que esto era Cuando estábamos empezando Yo estaba empezando Con la idea De hacer tutoriales En En YouTube Dejame ponerlo Si acaso A ver Escuchar el sabor De ese gran Ok Muy buenas tardes Jovenes Aquí Durante el día de hoy Vamos a estar Eh Hablando sobre El desarrollo De la fórmula Cuadrática Para resolver Ecuaciones de grado 2 Ok Todas aquellas ecuaciones Que son de la forma Ax al cuadrado Más bx más c Es igual a cero Como todos ustedes saben Eh Para poder desarrollar Esa ecuación Tenemos que Primero Dividir todos los términos De la ecuación Cuadrática Entre a Para que el coeficiente De x cuadrado Sea igual a uno Así Tendríamos entonces Si escribimos En nuestra libreta Ax al cuadrado Más bx más c Es igual a cero Dividimos todo Entre a Tenemos Ax al cuadrado Más b sobre a Ax Más c sobre a Es igual a Cero sobre a Que daría igual a cero Bien Por lo tanto También tenemos Eh B A Y el valor de c Todos son términos Constantes Él era tremendo maestro Tremenda persona Tremendo tío Que descansa en paz Murió hace tiempo Pero siempre se le recuerda Con mucho amor Y mucho cariño Así que Déjame Déjame cambiar Porque Él se va a convertir Esto en En un En un episodio Este De luto Y no Hay bendito luto Bueno Es que también Déjenme decirle El El Uno está aquí Prestado 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 En estas vacaciones De navidad Eh Mi vecino De al frente Tiene O tenía Mejor dicho Un Un Golden Retriever Se llamaba Goofy Y el Apellido de Jesús Se llamaba Goofy de Jesús Pero el apellido Le caía al dedillo Goofy de Jesús Ese perrito Era Eso mismo Un Un alma Un alma De Dios Ya estaba viejo Ya tenía sus 12 años Y Goofy Pues Lamentablemente Creo que El 26 Creo Si más no me equivoco Si más no Si más no me equivoco El 26 Murió De viejito Pero murió como Como todo Yo diría que como Todo el mundo Debe de morir Eh Él se acostó La noche anterior En su camita Y Se dejó sus ojitos A dormir Y al otro día Pues no se levantó Así que Lo lloramos Y lo extrañamos Mucho Por la calle Eh Era tremendo perrito Tremendo Descanse en paz También Goofy De Jesús Eh Y con Y les digo Que estamos aquí Prestados en este mundo Porque increíblemente También esta semana Donde yo vivo Si tú bajas La calle Llegar al otro lado Creo que a la calle Número 2 Eh Siempre que yo caminaba Yo veía esta casa La cual Estaban construyendo Y Y La reconstruyeron Le reconstruyeron La fachada Le cambiaron La La fachada Le extendieron Por al lado Por el otro lado Le añadieron Una verja Bella enorme Al frente La casa La pintaron Bueno Una preciosura De casa Era de 2 2 personas Increíblemente Creo que El 31 O el mismo 31 De De diciembre Bueno Ya era 1 de enero Porque Una vez Son las 12 Y Compen a A explotar Los petardos Este Pues la persona También Murió Murió De un infarto Yo no quiero Pensar Que Murió Asustada Por algún Bon Cabum De las explosiones Que Que se tiran Esa noche No fue De ninguna Bala Perdida Este Y yo digo Wow Estamos Prestados O sea Creo que Esas personas Vinieron De Estados Unidos Creo que Retirados O no sé Se vinieron A vivir Para acá O de regreso Compraron La casita La remodelaron Bla 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 Chiji Chija Y no la gozaron O sea No la gozaron Simplemente La terminaron Y Se fue Yo sé Que es algo Material Pero para que Tú veas O sea Literalmente No gozaron La casita Con 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 el Tanto amor Que le metieron Chavo Y Y la remodelaron Para vivirla Así que Acuéstese todos los días Dándole gracias a Dios Levántese todos los días Dándole gracias a Dios Porque Literalmente Estamos Aquí Prestados Pero No vinimos A empezar el año Con Noticias malas Vinimos a empezar el año Con Noticias Bonitas Y como les estaba diciendo Visítenos En JRV Estudio Para ver Todos estos episodios De podcast Y todo lo que a mí Se me ocurre Grabar ahí Yo vine a hacer El episodio de hoy Para Estoy buscando Para enseñarles Los regalitos Que Que obtuve Durante estas navidades Y el primer regalito Que les voy a enseñar Que me gustó mucho A mí desde chiquito Me gusta esto Y es Los famosos Legos Y Me regalaron Un legito La novia De mi hijo Ángel Paola Porque ella De alguna forma Se enteró Que a mí me gustaban Los legos Y desde chiquito Me gustan los legos Yo armé Mucho legos Y este legito Me gustó mucho Es una nave De Star Wars De The Mandalorian Es una Una Pieza Yo creo Que esto Lo más que puede tener Son como 70 piezas Mal contada No sé si por aquí En algún sitio Lo dice Pero Creo que sí Que debe tener Sus piezas Y Tenemos ahí a Grogu Tenemos a The Mandalorian Déjame virarla así Del otro lado Y esto era una nave Una Corellian Era la nave Que utilizaba Este En Naboo Y el Mandaloriano Pues la La construyó La reconstruyó Y Y la utilizó Fue utilizada En su serie Después Le voy a contar Porque tengo Par de uñas Comía Esto fue otra Y otro regalito Que me hicieron Fue Esta Agenda Pero esta agenda Es especial Porque esta agenda Es De La Orden Jedi Es una agenda Dice Inner Jedi A Guide Journal For Training In The Light Side Of The Force Es una Guía Una Un journal Mejor dicho Donde usted Lógico pues Puede Escribir En él A mí me gusta Escribir Y me gusta Hacer sketches Eso que Es una Agenda Que Viene buena Para eso Pero a la misma vez Tiene paginitas Donde te cuentas Pequeñas historias Consejos Etcétera Etcétera Week 2 Bla 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 Y Tienes todo Un año De Pequeñas Lecturas Tienes hasta Paracolorial Imágenes Paracolorial Etcétera Etcétera Así que Le damos las gracias A Nuestra Querida Paola Por Tan bonito Regalo May the force Be with you Always Así que Ese fue el segundo Regalito Que me hizo Paola Aparte de El legito Del Mandaloriano So Otro regalito Que Obtuve En navidades Fue Ah Mírala allí Mírala allí Tú no lo ves Que no lo ves Es que está blurry Es Bellita Espérate Una pieza De colección Del famoso Vegeta Mira que cosa linda A mí me encanta Dragon Ball Veo La serie A ver si esto enfoca bien Voy a ponerlo por acá Y me regalaron Esta figurita De Vegeta Es la La negra La de color dorado No No la tengo Cuando está Convertido en Majin Vegeta Pero es Es la La vestimenta Que Vegeta Usó en la serie De Majin Bu Ok Es el famoso Vegeta Si Soy Amante Amante No amante No Me encanta Mejor dicho La serie De Dragon Ball So Este me lo regaló Mi hijo Ángel Rafael Se llama Igualito al País Mira que cosa linda Y lo tengo aquí En Mi oficinita Otro regalito Que me hice ¿Dónde está? No lo veo No lo veo Ah bueno Sí Perdón Fueron Estos dos libros Voy a ver Que no me escucho Ahora Este cable De este audífono Está medio malo Sí Está medio mal El cable Ok Dos libros Como estoy estudiando Arquitectura Paisajista Me compre Me compre Me compre Un libro Un libro De texto De la clase De una de las clases Del trimestre pasado Que nunca lo logré comprar Porque no aparecía Y lo encontré En Amazon Y se llama Está por aquí Arquitectura Forma Espacio Y Orden Cuarta edición Ampliada De Francis D.K. Ching Ok Y este libro Tiene Huele mil páginas Creo que es un libro De A ver Que por aquí Es un libro De cuatrocientas Y pico de páginas Incluyendo el glosario Termina en la Cuatrocientos Cuarenta y seis Y es un libro Que te habla De vocabulario Y vocabulario Que utilizan Los arquitectos En este caso Sobre planos Punto Dimensiones Ejes Etcétera 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 Jerarquía Aproximación Es un libro Que te habla De todo eso Pero te va Desde el principio Desde lo básico Que es El punto Del punto Nace La línea De la línea Nace Lo que sería La arista Mejor dicho El plano Y del plano Pues sale El volumen Que eso Se resume En esta figura Que está aquí No sé No sé si la pueden ver Esto no No enfoca Como tiene que enfocar Esto es una perdición Anyway Muy bueno este libro Lo digo que es bueno Porque Fui a la biblioteca A buscarlo Pero yo decía Este libro Es bueno tenerlo Personalmente Porque aparte De enseñarte Este vocabulario Te enseña Planos Te enseña Esquemas Sketches Secciones De De construcciones Históricas Donde Se aplican Este tipo De De vocabulario Por ejemplo Si yo busco Aquí Una Déjame ver Algo rapidito Que se yo Bla 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 Yo vi uno Los otros días Que me gustó Mucho Y creo Que era Una Pirámide Anyway Se los busco Después La cosa es que Un regalito Que me hice En navidades Bueno no Yo le dije Yo le escribí a Santa Porque yo creo En Santa Claus Y le dije Santa Yo quiero que tú Me regales este libro Y Santa Me hizo caso Y Me lo consiguió Y fíjate No me di cuenta Porque Amazon no me dijo Su paquete Ha sido enviado Así que Cómo lo consiguieron Los nenes Vamos a ver De qué forma Lo consiguieron Porque Este Que diga Cómo lo consiguió Santa Ok Y otro libro Que me regalé Este es Este libro Es como Una tradición Hay una Hay una Una firma De arquitectos Que ahora mismo Bueno No es una firma Es una Cómo le puedo decir Una competencia Que hacen Los arquitectos Todos los años Y se llama Competitions Archi Y usted lo consigue En Competitions Punto Archi Y es el libro De la El yearbook Como digo yo De Architecture Competition Yearbook 2023 En la edición Número 5 O sea que antes De esto Ya se han salido Cinco versiones Cinco competencias Y aquí usted puede ver Los 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 proyectos Que ganaron Durante este año 2023 Y fueron publicados En este Libro Y Son A modo Tipo Descriptivo Donde El arquitecto Ganador O el arquitecto Del proyecto Pues habla Sobre el proyecto Por ejemplo Si buscamos Que se yo Aquí hay uno Que se dice Landscape Dice Este ganó Primer premio Ok Y es El El nombre Del proyecto Es Data Landscape Ok Y los autores Son Guizan Shang Dian Luo Y Shang Leand De German Y estos Ganaron El primer Premio Y entonces Pues hay una Descripción The call for ideas Data landscape Was launched On november 2022 By Miami By many group And Jack Young Architects Competitions To imagine A new generation Of data centers Which fit In the landscape To generate Magnificent And iconic Architecture Y nada Hay una pequeña Descripción Del proyecto Hay fotos Del proyecto Por lo menos Hay Tres páginas Con fotos Del proyecto A ver si se ve Con fotos Del proyecto Y este Imágenes Y descripción Secciones Etcétera Etcétera Y la escala Very nice So Me hice este regalo Lo lindo es que cuando Tú compras este modelo Este El volumen 5 Me llega Un email De los creadores Diciéndome Quieres comprar Las primeras Cuatro Verses Volúmenes Y yo pues Pues si Este A cuanto me lo vende Y creo que los estaban Vendiendo Los 4 Por 150 pesos Era un Bit Especial Que ellos tenían Ese día Y pues Tenía que Escoher O entre Hacer un Regalito A mi madre Santa A mi santa madre O comprarme Los cuatro Libros Anteriores Así que decidí Comprarle el Regalito A mi madre Después poco a poco Durante el año Pues Consigo los Otros Cuatro Ejemplares Y Ah Les voy a hablar De algo Ustedes ven Esto que tengo Acá atrás Los famosos Drones Este drone Es de mi hermano Me lo presto Para yo Hacer una toma De un De un área Que quiero Quiero De un proyecto Que quiero Realizar Y este Me encanta Me encanta Porque Tú puedes Elevarlo Él Hace la toma Aérea Y se acabó Digo Yo sé Que es un modelo Viejo Esto es un DJI Spark Este Este Mano Pero no dura Nada Este Lo que dura Son Veinte minutos Media hora O sea Y En lo que Lo prepara Porque hay que Preparar El modelo Hay que Eh Eh ¿Cuál es la palabra? Eh Cuadral Este Calibrar El El GPS Hay que calibrar El El por dentro Tiene como Un Gyroscope Y tú tienes que Darle la vuelta Según Según El celular Tienes que darle La vuelta A 360 grados Para que Él Se calibre También lo Tienes que Virar de lado Y darle la vuelta De lado Y es una Chavienda Yo lo que hacía Era que cuando Él me decía Calíbralo Derechito Pues yo me lo ponía En la cabeza Y yo mismo Cabinaba Y yo mismo Giraba Para que Él calibre Porque con la mano Se me hacía Bien difícil Darle la vuelta Así Y para que Se estuviese quieto Entonces no puedes No puedes tenerlo Cerca de metal No puedes tenerlo Creo que a más De cuatro pies Del piso Tiene que estar Bastante alto So yo lo que hacía Era que lo elevaba En la mano En la cabeza O en la mano Y daba la vuelta 360 grados Para poder calibrarlo Y entonces El mismo celular Te decía Ok ahora Vira a los 90 grados Y haz lo mismo O sea que Yo tenía que colocarlo En la cabeza Como un buen Pango Y darle la vuelta 90 grados Para que el calibre Calibraba Me decía Ok ya estoy listo Para volar Y prendían las bombillitas Y que se yo Pero yo no sé Si es porque Es un modelo viejo Pero la Mi hermano tiene Es de mi hermano No es mío Me lo prestó Y él tiene aquí Un cargador De dos baterías Pero La potencia Que esto coge Para elevarse Y tú lo puedes mover Para aquí Mover para allá Lo sube Lo baja En una más usted Porque lo subí Y el viento Me lo llevó Y yo anda Para el carajo Y no quiero Que se me pierda Dejé de mirar El celular La pantalla El celular Y con la vista Fui que Lo pude llevar Para atrás Hasta mí Le di la vuelta Y lo aterricé Porque si yo Me ponía a mirar La pantallita Del Del celular Del control Está por allá abajo Calgándose Este Se me hacía difícil Y más Y más Si me asusté Dios dios Se me pierde esto Me chavo Tengo que comprarle Uno nuevo Al hermano mío Yo no sé Que él va a hacer Con él Quizás Este Lo Porque es un modelito Viejo Y quizás Pues ya Es hora Como de No sé De cambiarlo Comprarse uno nuevo Él sirve Y hace lo que Tiene que hacer Graba 10.80 Pero lo que me mata Es Lo 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 que me mata Es lo Lo poco Que dura La batería Eso es lo que Me mata ¿Eh? So que Ah Y los Updates De De la aplicación O del O del Drone Yo le hice Los updates Del firmware Necesario Yo lo conecté A la A la A la Mac Mini Mía El software Que utilizaba O que utilicé Es uno Que se llama Está por aquí Ah DGI Assistant 2 Plus 1 2.4 Y Yo instalé Ese software En En la Mac Mini Y Estuvo un rato Actualizando So que Tiene Tiene el Firmware Último Pero Lo que Como digo Lo que mata El drone Es El poco tiempo De la batería Entonces Tú lo Una vez Se acaba la batería El mismo celular Te lo va a decir Pues tienes que bajarlo Y ya Guardarlo Enchufarlo Y esperar No sé cuánto Una hora o dos En lo que se carga La batería También tuvo Un pequeño problema No sé por qué Donde volando Como que se Desconectaba Del celular Y entonces La pantalla Del celular Se apagaba O la aplicación Tumbaba Y se iba Y adiandre Y entonces Ahí tenía yo Que manejar El drone Mirándolo Para traerlo De regreso Y bajarlo Yo Mi hermano Me decía Súbelo Que se chave Súbelo 20 mil pies De altura Pero no me atrevía No pasaba Lo llevaba Hasta el nivel De la casa Daba la vueltita Y volvía Y lo bajaba Porque no No quería Que se me perdiera Y hubo un momento Que me asusté Porque El viento Que dio anoche Este Lo movió Y me lo llevó Yo anda El carajo Y le daba Para atrás Y lo dije De hecho Deja esto Lo bajé Lo bajé Va rápido Que volando Así que Lo Vamos a entregárselo Mañana Ya Lo usé Para tomar La foto aérea Que necesitaba tomar Este Yo creo que ya Los dos libros La agenda El lego Y Vegita El caballo Vegeta Ese personaje De Dragon Ball Es para mi El favorito Tu Me puedes decir Goku Eh que Goku Vegeta Es el que Porque es un personaje Que Que se le nota Eh Como se digo Se nota Que trabajaron Con el Para dar el cambio Que dio El 360 Que dio Del principio A fin Porque Vegeta Lo querían matar Ya en la serie De Freezer Cuando Freezer Le Le disparó En el corazón Y lo mató Era para matar A Vegeta Y salir De ese personaje Pero Vieron Que era un personaje Necesario En la serie Y Hasta ahora Dragon Ball Super Love him So Yo creo que eso Es todo Lo que iba a mostrar En el día de hoy Los regalitos Que me hice Y obtuve Durante Las navidades Ah Espérate Antes de las navidades Yo me hice Un regalito Y fue Este Dongle De Belkin Ay María Que fuerte Está ese velcro Caramba Con el cual Yo no sé Si recuerdan Que hubo La implosión Del centro Vacacional Playa Santa En Guánica Pues yo lo grabé Con mi celular Yo hice Con el iPhone Pro 15 Max Yo hice Un streaming De Facebook Y Utilicé Este Dongle Para Poder Conectar Cambiar La cámara Para poder Conectar 4 USB-C Hay un USB-C Que te Da energía Pero hay Otros 4 USB-C Para darle Entrar Por ejemplo Micrófono Al celular Batería Al celular Y entonces Yo lo Utilicé Con Ya yo tenía Este Aditamento Este rack Para grabar Aquí Usted Coloca Su celular Y entonces Yo compré Un velcro En la tienda Estado Greens Un velcro Que también Se lo pegué Aquí abajo Y yo simplemente Pongo El velcro Aquí Lógico Con los USB Mirando para atrás Y Por aquí Ay Perdón Aquí Ok Ya estamos Y tenemos El USB C Dongle Ustedes Si se ve Por ahí De 4 Dongle De Belkin Conectado Y lo conectamos Al celular Utilizando Un Dongle Que también O mejor dicho Utilizando un adapter En forma De L Que lo conseguimos También en Amazon Les voy a poner Todos estos Links En Amazon Para poder entonces Conectarlo a el USB Del Dongle Y que la entrada Sea el celular De ladito De ladito Este Más o menos Algo así Pueden ver Entonces pues En este Dongle Lo que hace Es que me permite Conectar Si me estoy quedando Sin batería Pues puedo conectar Una batería aquí A través del Dongle Que lo conecto Al imán De la parte de atrás Del celular Y O Si estoy en un trípode Y estoy Anclado En una parte Instalado En un lugar Pues simplemente Con una extensión Y entro aquí El cable USB-C Para darle corriente Al celular O una batería Externa Así que Este Dongle Me encantó Lo voy a ver aquí arriba Se los recomiendo Y Lo voy a colocar En la descripción De los show notes Así que Ya tenemos 43 minutos De monólogo Que pasen Una feliz navidad Bueno Ya la navidad Es pasar Eso que sería ahora Feliz Próspero Año 2024 Esto sería El season 4 De JRV Studio Episodio 1 Y Ah Hablando de Seasons Wow Ustedes saben La serie Que yo les voy a Recomendar Bel Quizás ustedes Me digan Vale Que Chajo Tú eres Como tú Puedes ver Esa serie Miren Yo estaba viendo Ahora En diciembre La serie Ted Lazo Y déjenme Decirle Me Encantó La serie De Ted Ted Lazo Tremenda 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 Serie Déjenme Buscar Por aquí Donde Que está Ted Lazo aquí está Apple TV siempre hay que aquí está adiós, espérate es que el Apple TV se fue para acá arriba esta serie Ted Lasso está brutal me encantó porque es bien uplifting todo el tiempo la las actitudes del tipo las cosas que le pasan los personajes una cosa brutal, tiene solamente 4 seasons por ahora pero a mi me encantó me encantó la serie, cada episodio dura como una hora y está bien bien, bien hecha así que, si usted quiere ver una serie uplifting que le dé ánimo bueno, véanla no voy a decir mucho para que la vean aparte de que me da curiosidad porque trata del fútbol del softball del balompié deporte que a mi nunca me ha interesado pero después de haber visto esta serie ahora me da curiosidad quisiera ver algún juego o seguir algún equipo no sé todavía estoy indeciso porque no sé cuán largo es como la pelota que te dura como el béisbol que te dura como 4 o 3 horas porque ahora con las reglas nuevas pues bajo el tiempo pero Ted Lasso lo recomiendo para todos aquellos que quieran ver algo nuevo en Apple TV Plus así que yo los voy dejando con eso se me cuidan que pasen una bonita noche este es el primer episodio del Season 4 de JRV Studio con su anfitrión que ya está bien en salud JRV Studio así que los veo y será hasta la próxima chao for now ¡Gracias!